¿Ahorita? Sí, mi hijita. ¿Pero qué voy a cantar, no? ¿Qué te sabes? No, no, yo ya ni me acuerdo, no, no, no. ¿Sabes cuál? Ese danzón que se llama como tú. El de María Mercedes. Sí, ese merito. No, 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 ellos no se lo saben, no, no. Claro que sí. Muchachos, ¿se saben el danzón María de Mercedes? Sí. ¿Pero quién lo va a cantar? Pues mira, aquí está la del danzón. Y lo va a cantar. Ay, no. No, no, ahorita no, de veritas, no. Sí, sí, sí. ¿Verdad, chica? Sí, por favor, mi hijita. No me vas a escuchar. Es mi cumpleaños. No me vas a escuchar. Ándale, no, no, ándale. Ay, doña Áfilo, ¿cómo es usted? Ándale. ¿Pero por qué sus dos años, mamá? Se lo canto por eso, mamá. ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Mírate, mira tú! Ándale, me llena. Amigo, fíjese que yo me acuerdo que la cantaba en algo así como re. ¿Sí? A ver cómo nos sale, ¿eh? Yo le... María Mercedes, pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Mi madre no nos abandonó, porque mi padre jamás cumplió. Tu amor me corresponde a María Mercedes, mi felicidad del dinero no compró. María Mercedes, pa' servirle a usted. Qué rico son el que bailo yo, el baile que alivia cualquier dolor. Ahí está la invitada. Voy a recibirla. María Mercedes, pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo, el baile que alienta mi corazón. María Mercedes, pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo, el baile que alienta mi corazón. María Mercedes, pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo, el baile que alienta mi corazón. María Mercedes, pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo, el baile que alienta mi corazón. María Mercedes, pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo, el baile que alienta mi corazón. María Mercedes, pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo. ¡Sí, señor!